¡Lucha! 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 Hey, no alcanzo a escuchar cuál es la que quieren. Y como no escuchan, nosotros nos vamos porque China era la última. ¿O cantamos otra? ¿Cuál cantamos? ¡Lucha! ¿Por qué ustedes vinieron a matarla? ¡Lucha! ¡Lucha! Ponme la tuya, wey. ¿Qué pasa con ti? ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Lucha! ¡Ya no tienes culpa! ¡Lucha! 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 Gracias por ver el video.